Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y más de 400 familias son las damnificadas en el centro poblado de la Esmeralda en Arauquita por el desbordamiento de la quebrada Jujú. Una comisión inspeccionará este caño para ver las causas del desbordamiento. La administración departamental ha solicitado el censo a la alcaldía de Arauquita, de las familias damnificadas por el invierno en el centro poblado de la Esmeralda por el desbordamiento del caño Jujú. Sí, a ver, estamos en comunicación permanente con la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauquita, que tiene la coordinación de la unidad, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de ese municipio, para conocer, de acuerdo al censo de edad, cuál es el número de personas damnificadas, hasta este momento tenemos un dato aproximado que nos han venido dando de 486 familias damnificadas en el sector de la Esmeralda, casco urbano y la zona rural. La Secretaría de Gobierno Departamental viene gestionando las ayudas humanitarias para las familias damnificadas en la Esmeralda. Proceder a buscar algún tipo de ayuda inmediata para entregarle a estas personas. La Administración Departamental está adelantando un proceso para adquirir unas ayudas para estos sectores. Sin embargo, también estamos haciendo gestión por otros medios, con otras entidades, para lograr este tipo de ayudas y llegarle a esta comunidad. Se realizará una inspección al lugar con algunos técnicos de la Administración Departamental para analizar el desbordamiento. Además, pues estamos también coordinando entre la gestión de riesgo municipal y departamental para verificar cuál ha sido la causa de esta inundación que no se ha presentado anteriormente en el municipio de Arauquín. Las familias damnificadas por el desbordamiento de la quebrada Jujú en la Esmeralda fueron trasladados a un albergue provisional. El alcalde de Arauquín se reunió con la comunidad del Centro Poblado de la Esmeralda el día anterior. Tengo la información del coordinador de gestión del riesgo del municipio frente al apoyo que va a dar el municipio de Arauquita y el apoyo que nos están pidiendo con ayudas humanitarias. Pero básicamente, pues considero que el paso a seguir es, vuelvo y le reitero, revisar cuál ha sido la causa de esta afectación que se dio. La Administración Departamental y Municipal de Arauquita inspeccionará en el lugar para verificar por qué se desbordó esta quebrada. ¡Gracias!